Creo que han sido dos grupos distintos. Los Pumas también funcionó bien, pero era distinto, porque bueno, los Pampagas éramos, yo era el más grande y después eran todos chicos, y era distinto, no había gente con mucho prestigio, ni demás, ninguno con mundiales arriba, nada más, digamos, éramos todos soldados. Todos más soldados, digamos. Y el grupo de los Pumas era, este, y había muchas figuras, había muchas figuras ya reconocidas a nivel mundial y demás, y por ahí era difícil insertarse, ¿no? Pero creo que hubo, durante los cuatro años, no todos los cuatro años, pero justo antes del mundial, creo que el grupo justamente no era lo mejor que tenían los Pumas. Pero creo que en Pensacola hubo un clic, en el cual hubo varias charlas y acuerdos entre grandes y chicos y demás, y creo que se animaron las perezas, y creo que se acordó tirar todo para un mismo lado, y bueno, creo que el grupo fue muy bueno, ¿no? Distinto al de los Pumas, pero muy bueno, pero muy bueno, terminó, creo que siendo lo más importante que tenía el equipo de los Pumas.